Ya ha transcurrido la cuarta jornada en Segunda Andaluza, la quinta por otro lado para la escuadra del Club Deportivo San Roque Infantil, que entraba en acción en la jornada dominical en la que recibían al Sevilla Fútbol Club. En la jornada matinal del domingo, el conjunto local hizo un buen partido pese a la abultada victoria lograda por parte del conjunto del Nervión. Por otro lado, la igualdad demostrada en las primeras jornadas ha sido el común denominador que se ha mantenido en esta nueva cita del campeonato, donde se dieron interesantes enfrentamientos con tres equipos todavía con pleno de victorías y un solo equipo que no ha puntuado. La jornada de Liga en Segunda Andaluza Juvenil abría la cuarta jornada del domingo en el Alberto Umbría, victoria importante del cuadro amarillo por 3 a 1 al Zabalinense con tantos de Villalta y García San Jorge, que en los minutos 56 y 68 de partido marcaba un doblete para su equipo, amarrando los tres puntos en juego. Por su parte, el Zabal, en el minuto 89, hizo el gol del honor por mediación de Juan López. En la misma categoría, el club deportivo San Roque logró ante el Guadalcacín una nueva victoria 2 a 1 que los aúpa a puestos importantes en la clasificación. Los del Manolomesa lograron el triunfo gracias a los goles de Alexis y Rubén Ortega. Ramírez marcaba el tanto del Guadalcacín. Por otro lado, importante triunfo del conjunto de la agrupación deportiva Taraguilla en su campo ante el Zabal, partido que se saldaba con resultado final de 4 a 2. La escuadra sanroqueña logró los tres puntos gracias a los dobletes de Lisandro y Juan Antonio en un partido que dominaron desde su inicio ante un conjunto linense para el que marcaron Ezequiel y Álvaro. Con buena afluencia de público en las gradas del Manolomesa, el conjunto del club deportivo San Roque de primera andaluza infantil recibía en la mañana del domingo, en la quinta jornada de liga, al Sevilla. Los sanroqueños, pese a la abultada derrota, realizaron un partido muy serio, jugando de tú a tú a todo un Sevilla que tuvo a Kelly Artiles a muedo en sus máximos exponentes sobre el tapete. Después de este encuentro, los sanroqueños empiezan a jugar su campeonato ante equipos de su nivel. Lo peor de este inicio ha pasado ya que han tenido que jugar con el recreativo de Huelva, Córdoba o Sevilla. En la segunda andaluza, Levin se puso en juego la cuarta jornada del campeonato. Hasta el municipal de Cuatro Vientos de Parado del Rey, se desplazaba el sábado el conjunto del San Roque para enfrentarse al Huea Sierra de Cádiz. Gran encuentro del conjunto rojillo que supo leer muy bien desde su inicio. Al descanso, el choque quedaba en tabla sin goles para luego, en el inicio de la segunda mitad, en el 49 de juego, Marcos Medina marcase para el conjunto que entrena Miguel Orente. Por último, la misma liga de segunda andaluza a Levin. Los chicos del Taraguilla vencían en el hermanos García Motal, conjunto del Zabal, por 4 a 2. Los goles de los verdiblancos se materializaban gracias a Raúl Vilchez y Joaquín González. Este hizo triplete, dando la victoria al cuadro que entrena Armando Palma. Por su parte, el Atlético Zabal tuvo a Dayron Morente, su máximo exponente en el ataque, marcando dos goles.